Nadia Música en ADC Radio Desde Pachuca Hidalgo Ángel Velo Desde la Bella Irosa Desde la Bella Irosa Es muy linda Pero si hace mucho viento Pero la verdad que Yo soy orgullosamente hidalguense Amo ser hidalguense Y pues toda la gente de allá del estado Que me conoce Pues sabe que siempre he defendido Pues mi pueblito querido Mi tierra querida Y que además es hermoso Y también allí tus paisanos te quieren muchísimo Te han adoptado también Como parte de la música De Hidalgo Y bueno ahora también tienes un Bueno él es cantautor Pero les voy a adelantar que él también tiene un programa De televisión allá en Hidalgo Cuéntanos acerca de este programa Bueno me dio la oportunidad De poder tener este programa Que la verdad está muy lindo Es un foro y un espacio en el cual Invitamos a compositores A gente de Pues que se dedican a hacer música Y que tiene una trayectoria muy amplia Que de verdad yo he estado muy contento Me han acompañado Pues mucho talento de verdad De todo tipo de música Pero talento muy grande Y también es muy padre Porque lo practicamos hace rato Detrás de cámaras Que conoces a gente nueva Y vas Pues también conociendo Escucha sus historias Y vas aprendiendo de cada uno de ellos Exactamente Y bueno has tenido invitados Bien padres Como Laureano Brizuela Sí Que además es Yo lo quiero es mi padrino Yo ya lo adopté así como mi padrino ¿Padrino artístico? Sí la verdad que me da la oportunidad De estar con él abriendo shows Con Estuvimos en el Lunario Me dio la oportunidad de estar en el Lunario con él Ay que padre Además se me hace que es una bellísima persona Es una chulada de persona Y ahora que de verdad Tengo la oportunidad Y la amistad Que cuando yo platico con él Una vez le dije Sabes que a mí me encantaría Y yo desde chavito Escuchaba esa canción de Nena 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 ¿Qué vas a hacer? Ajá claro Cuando seas grande Y dije Algún día por favor Dame la oportunidad de cantarla Y la cantamos juntos Apenas así ¿En serio? Sí en un teatro del pueblo muy grande Me dice Órale muchachos Vamos a darle Y sí tuve Además que tuve esa responsabilidad grande ¿En dónde estuvieron? Estuvimos en un teatro del pueblo En Tulancingo Ajá La feria pasada Yo creo que ese foro es muy grande Yo creo que había fácil Seguidores de Laureano Por supuesto Unos diez mil personas ahí Seguramente Enorme Qué maravilla Oye qué padre ¿Qué sentiste cantar con él? Pues me dio muchos nervios Porque él es una bala No hombre es un tremendo Y dices Qué energía De verdad Energía tremenda Eso lo decíamos El público Y la gente que me acompañaba Que de verdad De ese señor No pasan los años La voz preciosa Muy responsable Hace un trabajo excelente Entonces yo también Tenía esa responsabilidad De hacer las cosas bien Y de no quedarle mal Ni a él ni al público Claro no Pero estoy segura que no Que todos quedaron felices De la vida Junto contigo Además con todo tu talento Muchas gracias Las canciones Y pues bueno También has compartido el escenario Con otros artistas Con quienes has estado Compartiendo el escenario Pues mira He tenido la oportunidad De gente tan linda Pero sí Sí oportunidades Que no se me olvidan Yo creo que Que ha sido trabajar Con este dueto maravilloso Que bueno Ahora ya regresa Que ha sido sin bandera Estuve por ahí Abriendo algunos shows De ellos Marisela La Dama de Hierro En Phoenix En Tucson, Arizona Entonces esas De verdad Esas anécdotas Que no se borran Se llevan en mi corazón Entonces abriste Los conciertos También de sin bandera Sí Yo estuve trabajando Yo creo que Fueron pocos Unos tres, cuatro Pero con eso Me llevo en el corazón Y en el alma Y además que Que ellos dos Son unas grandes personas Muy sencillos Así es Yo tengo el honor De conocer a Noel Que también le mando Un besote Me dio temas Para alguno Alguno de mis discos También Y a ver ¿Cuándo me das Unas canciones? No, yo Yo fascinado Que esta hermosa voz Y Nadia Yo les tengo mucho cariño De verdad Mucho respeto a ti Y a tu equipo Yo que sé que Que tu papi Y tu mamá Siempre están ahí Pendientes Pero eso se ve reflejado Ante las pantallas Y ante todo Que es gente muy profesional Pues ahí estamos Echándole muchas ganas Gracias a Dios Oye y entonces Estás sacando Una serie de sencillos También videoclips Que he visto muy bonitos La verdad que si He tenido la oportunidad De este último video Que grabamos De una canción Que se llama Si te vas a ir Que fue un lugar Donde yo de verdad No tenía la oportunidad De conocer Chicago Ajá Es precioso Nos fuimos hasta Chicago Y grabamos este videoclip Porque es un tema Que pues tiene Melancólico Tiene esa despedida De pues le dice Si te vas a ir Ahora es tiempo Llegó el momento Ya soy más fuerte Que ayer Oye cántanos un cachito Claro O la vamos a poner Ahorita en el audio No, si quieren la canto Le canto un pedacito A ver, un pedacito Pero De esos amores Que a veces No los dejas ir por miedos Ajá De esos amores Que a veces No quieres que se despidan Porque a lo mejor Piensas que la vida Se va a acabar Y cuando te llegas A fortaleza De decirles adiós Tu vida cambia Y cambia para bien Ay, qué bien Si te vas a ir Ahora es tiempo Llegó el momento Yo soy más fuerte Que ayer Si te vas a ir Ahora es tiempo Y te agradezco Los momentos Pero hoy luchamos Contra el viento Tan solo Llévate esta vez Mi bendición Sé que allá afuera Hay muchos más Mejor que yo Que te puedan querer Que te quieran querer Pero no como yo Tan solo Llévate esta vez Lo mejor de mi vida Sé que allá afuera Te ayudará A sanar la herida Y un último favor Llévate esta Mi última Canción ¡Bravo! Y cómo necesitamos Armarnos de valor A veces De verdad que sí Para decirle adiós A alguien Que queremos necesitar Pero en realidad Nos está haciendo Mucho daño ¿No? Qué cosa tan bonita En cuanto a la canción Yo la quiero Y hay una parte En la cual Pues este video Tenía esa melancolía Dijimos Vamos a grabarlo Fuimos a Chicago Nos tocó nieve Este diciembre pasado Lleno de nieve Me costó muchísimo Estábamos a menos Veinticinco grados ¡Wow! Yo estaba grabando Y yo estaba grabando Ahí en la nieve Y si te vas a ir Y así que agarrándolo Yo creo que me voy a morir No hombre De verdad está Estaba haciendo un frío tremendo Sí, no Me imagino Pero quedó El video quedó hermoso Ay qué padre También la nieve Y como tener locaciones distintas Es muy enriquecedor El público también este Que tengo la oportunidad Que me siga De algunos países Dice Qué lindo Qué lindo conocer Estas partes De las que tú vas A grabar Se ve que lo disfrutas Y también nosotros Conocemos lugares Yo no tenía la oportunidad De conocer Perdón Chicago Este Hicimos también un video En Nueva York De una canción Que se llama Mi luz Que quedó hermosa Entonces Pues yo tengo la oportunidad Y la dicha De que cuando a veces Me invitan a cantar Pues armo de un equipo Le digo Vamos a grabar algo Por favor Y eso lo dice mucho Mi querido Juan Solo Hazlo con lo que tengas Pero hazlo Exactamente Una cámara Un celular Lo que tengas Y vamos agarrando Pues esa fuerza Y también porque Hay veces Si esperas a que Llegue del cielo Las cosas perfectas Y es algo que también Estaba yo reflexionando Que muchas veces Estamos esperando Que se conjuguen Todos los astros No sé Y que todo esté perfecto Para poderlo hacer Y no La vida nunca va a ser perfecta O sea siempre tienes que buscar Por dónde Y arriesgarse Y arriesgarse Y que padre Me encantó esto Con lo que tengas Pero hazlo Que también le mandamos Un besote A nuestro amigo Juan Solo Oye ¿Y en dónde pueden ver Todos estos videos? ¿Dónde pueden estar En contacto contigo? Estamos ahí en el canal En el canal oficial Que es Ángel Melo En YouTube Búsquenlo ahí De verdad que hay videos Muy padres Está Mi luz Que grabamos en Nueva York Está Si te vas a ir en Chicago Y hay otro que grabé Que se llama No era mi intención Lo grabé En mi bello estado Hidalgo También está Y hay muchos videos Que muy padres Conciertos que hemos subido También entonces Ángel Melo En todas Todas las Plataformas En todas las redes sociales Búsquenme Dense la oportunidad De escucharme De verdad que Yo lo que les puedo ofrecer Es música Música hecha con el corazón Música muy honesta Y además Déjenme decirles Que para estar defendiendo Un Canciones inéditas Una producción Independiente Es el doble De difícil Es el doble Del reto Y si Ángel Melo Está aquí Es porque es una persona Talentosa Que nos ha regalado Mucha música A través De toda su inspiración De su voz Y ustedes también Pueden ver parte De su celebración De 10 años de trayectoria También está ahí En el YouTube Para que le echen Un ojito Y pues ahí ya tienen Todas las redes sociales Para que te sigan Y también Para contrataciones Porque Claro Que los lleven a sus ciudades Tengo ahora Una banda muy linda Nadia Que son amigos Que se fueron juntando Músicos Y que yo les dije Bueno Pónganse la camiseta Que no los voy a defraudar Y tengo un compromiso De estar buscando ciudades Para ir a cantar Pero somos 10 10 músicos en escena Maravilloso Traigo metales Traigo percusiones Batería Coristas Piano Bajo Y un servidor En la voz Y en la guitarra Que de verdad Este Tratamos de que el show Sea lo más profesional Que se pueda Vamos hasta sus ciudades Llévenos Invítenos Si Claro que si Es algo muy muy bonito Y además Que se van a quedar Totalmente inspirados Y ahora en este momento Pues vamos a darle paso A alguna de las canciones Tan hermosas Que ya tiene Ángel Melo Para ustedes En todas las redes sociales Y por supuesto A la venta Para que las descarguen Tenemos ¿Cuál quieres? ¿Con cuál quieres? Pues a mí me gustaría De verdad una canción Que le tengo mucho cariño Que se llama Mi luz Perfecto Que es el videoclick Que grabamos ya en Nueva York Nueva York Vean lo que está bien lindo Esta canción se llama Mi luz Vamos a escucharla De verdad que es una canción Muy linda Vamos a escucharla Y para los que nos están Viendo en el YouTube Pues también A ver el videoclip Esto se llama Mi luz Muchas gracias Ángel Melo Gracias Nadia Gracias a todo tu equipo Gracias a tu público Que bueno Abre siempre sus corazones Para que entremos Y nos escuchen Gracias Gracias de verdad Al contrario Pues vamos a escuchar La siguiente canción En la voz de Ángel Melo Te conocí Cuando menos lo esperaba Llegaste a mí Cuando más lo necesitaba Fue casualidad O algo del más allá Pero ya estás conmigo Tal vez fue el destino Que cruzó nuestras miradas Para seguir tu camino Desde que te vi Una extraña sensación Se apoderó de mí Sabía que eras tú Quien borraría mi nube gris Y me daría luz Ya no hay pasado Ni dolor Ni tristeza Tú lo has sanado Quiero vivir Morir y sentir Siempre a tu lado Porque eres mi luz Mi paz Mi amor Mi ángel terrenal Tú eres mi luz En mi oscuridad Mi debilidad Me entrego a ti Hasta que mis huesos Se vuelvan cenizas Y mi corazón Deje de latir Porque eres mi luz Mi paz Mi paz Mi amor Mi ángel terrenal Mi ángel terrenal Mi ángel terrenal Mi ángel terrenal Nadia Música Nadia Música En ADC Radio Hola queridos amigos De la Ciudad de México Y de sus alrededores Soy Nadia Para contarles Que este próximo 10 de mayo Llega un gran concierto Águila O Soul En donde mi querida Amiga Y gran cantante María del Sol Comparte créditos Conmigo Cantando música De Soul Pero también Música ranchera Es un volado musical Que no te puedes perder 10 de mayo En el gran recinto Que se encuentra ubicado En la carretera México-Querétaro 1905 Esquina Benito Juárez Santa Mónica Y el código postales 54050 También puedes pedir informes A los teléfonos 5514 87 5362 O al 55 69 3195 69 Para que festejemos En grande A todas las mamis Y a todas las mamacitas 10 de mayo 7 de la tarde No te lo puedes perder Estás en cada paso En cada instante Vive más Llega a México La nueva propuesta En la televisión mexicana Alan Fernando Y Nadia Estamos listos Para contagiarte De alegría En cada programa Podrás disfrutar De invitados especiales Quienes nos abrirán Su corazón A través de sus historias De vida No te lo pierdas Este y todos los sábados A partir de las 6.30 De la tarde Por AMAS 7.2 De televisión abierta Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto Onde me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Lo logra Claro Quiero pedir que usted Assume queed